Y fue en vida este símbolo mundial de dignidad, reconciliación y paz. ¡African! Nelson Mandela será liberado en la prisión de la victoria de la presidencia. Él llevó este país juntos cuando pudimos haber sido derrotados a los smithereens. Fue educado para ser el líder de su clan, los Shos. Sin embargo, decidió cambiar su destino para convertirse en el líder de un pueblo de cerca de 50 millones de habitantes y en un icono universal de igualdad, democracia y libertad. Hace casi 95 años nació en esta pequeña aldea del oeste sudafricano. Uno entre tres hermanos, pero fue el primero en poder ir a la escuela. Y durante su primer día de clases, a los siete años, un maestro le puso el nombre en inglés con el que todos lo conocemos. Nelson. En 1939 logra entrar a la universidad, la única para negros en este país de contrastes, que padeció 300 años de dominio blanco y que en su última etapa se intensificó a través del gobierno que nulgificó los derechos civiles y políticos de la mayoría negra. El pilar del apartheid, sistema encabezado por la minoría blanca descendiente de los colonizadores ingleses y principalmente holandeses, fue la segregación. Esta opresión, en contra de la mayoría del pueblo sudafricano, orilló a Nelson Mandela a estudiar derecho. Buscaba igualdad y libertad para su raza. Y así comenzó su lucha. En 1944 se unió al Congreso Nacional Africano, organización dedicada a defender los derechos de la mayoría negra. Al lado de personajes como Oliver Tambo y Walter Cisulu, Mandela intensificó su activismo. En 1956 pisó por primera vez la cárcel acusado de alta traición, pero el juicio en el que él mismo se defendió terminó con una victoria en su favor. Un juez lo absolvió del cargo. En 1962 el abogado viajó a Etiopía y Argelia, donde recibió entrenamiento guerrillero. Pero a su regreso fue detenido otra vez por abandono ilegal del país. En esta celda de apenas 5 metros cuadrados, ubicada en una prisión de la isla Robben frente a la ciudad del Cabo, Mandela se convirtió en solo un número. Durante los siguientes 18 años fue mantenido bajo precarias condiciones, trabajos forzados, menores raciones de comida, o solo una visita cada 6 meses, así como una carta en el mismo lapso. En 1966, Mandela y otros prisioneros políticos realizaron una huelga de hambre para exigir mejores condiciones. Para obligarlos a terminarla, los custodios les dieron mayores y mejores porciones. Mandela y sus compañeros no cayeron en la tentación y no probaron bocado alguno. Luego de varios días, las autoridades carcelarias cedieron ante la perseverancia del futuro presidente y los otros presos. Para ese entonces, Mandela ya era el máximo símbolo anti-apartheid, apoyado por todos los negros sudafricanos y por su esposa Gwyn, quienes se encargaron de mantener al alza el activismo durante los 27 años que en total, Mandela estuvo recluido. Por esta condición, es reconocido como el preso político más importante de la historia. En 1973, el apartheid fue declarado por la ONU como un crimen contra la humanidad. Así es que la comunidad internacional comenzó a presionar al gobierno sudafricano para la liberación de Mandela, así como por diversos cambios en el régimen racista. En cambio, el apartheid respondió con represión. En junio de 1976, una marcha pacífica de estudiantes en Soweto terminó en Matanz. El saldo en este suburbio pobre de Yohanesburgo fue de cerca de 600 personas asesinadas que solo pedían educación en sus lenguas nativas y no en la de los blancos. En los siguientes años, la lucha negra se intensificó, así como la represión del gobierno blanco. A registro de miles de asesinatos y detenciones en contra de los opositores al apartheid, también la división entre etnias negras, en muchos casos inducida por el sistema, provocó una grave ola de violencia. Pero el activismo anti-apartheid aumentó en Sudáfrica y fuera de sus fronteras. La primera gran victoria llegó con la puesta en libertad de Mandela en febrero de 1990, producto de una decisión del entonces presidente Frédéric de Klerk. Una liberación que se convirtió en fiesta nacional. El gobierno también legalizó al Consejo Nacional Africano. También desechó algunas leyes racistas, medidas que pretendían calmar la revolución negra. En 1993, Mandela fue distinguido con el Premio Nobel de la Paz junto con el presidente de Klerk. Y con este impulso, Mandela decidió lanzarse por la presidencia para las primeras elecciones en las que los negros pudieron votar. Su discurso en campaña se centró en la reconciliación. El enemigo no eran los blancos, solo los funcionarios corruptos y racistas del apartheid. El llamado Día de la Libertad llegó el 26 de abril de 1994. El 62% de la población votó por Mandela. Así, terminaron tres siglos de dominio blanco. Días después, Mandela se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La reconciliación entre razas fue su prioridad. Un año después, la selección sudafricana de rugby hizo historia al convertirse en campeona mundial de este deporte, seguido principalmente por los blancos. Esta entrega del trofeo en el estadio Eilis Park de Johannesburgo fue considerada por la minoría blanca como un gesto de hermandad. En sus cinco años como presidente, Mandela dejó pendientes como la pobreza extrema, la desigualdad y la inseguridad. Sin embargo, su labor en el plano internacional lo encumbró como uno de los estadistas más importantes de la historia. Luego de dejar la presidencia en 1999, Mandela se dedicó a impulsar diversas causas humanitarias, como la lucha contra el SIDA. Sus cumpleaños se celebraban a lo grande, incluso a nivel mundial. Pero a seis meses de haber cumplido 95, Wilson Mandela falleció por complicaciones respiratorias derivadas de sus 27 años en prisión. Adrián Zule Valera, Noticieros Televisión.